muy buenas tardes mis queridos quito tiburones bueno un nuevo análisis y madre del amor hermoso la que se está liando los contratos inteligentes o han dejado de serlo o ha muerto o al menos eso pretende la unión europea ahora vamos a ver y luego la noticia no noticias ya increíble noticias no no noticias vamos a verlo porque es alucinante lo que algunos medios hacen no sé pues para sentirse bien no vamos a hablar de pablo motor no vamos a hablar de cripto monedas en fin qué pasa con la unión europea controvertidas normas de desactivación de contratos inteligentes en virtud de la ley de datos igual no saben a lo que aferrarse para que sus contratos inteligentes no valgan para nada decir que se cumplan o no se cumplan cuando ellos les venga en gana esto es la historia de siempre por otra parte notición wow black rock tiene un 50 por ciento de posibilidades de que se apruebe su etf de bitcoin dice un analista o sea o sí o no 50 por ciento de que sí y 50 por ciento de que no manda que nos pongan a estar los de cointelera se les ha ido la pinza vale y están más tontos que los contratos inteligentes o sea tremendo bueno noticias que soportan el precio de bitcoin por encima de 20.000 sailor añade otros 200 perdón otros 12.000 bitcoins más a la tesorería de microstrategy vale ya superó los 150.000 bitcoin acumulados que supone una cantidad de 347 millones de dólares y en los tuvieras madre de amoroso por otra parte el gafi reconoce dificultades para aplicar la regla de viaje en exchange de bitcoin evidentemente es imposible no se pueden aplicar porque no le puedes poner puertas al campo o sea que vamos a decir que bueno fíjate sólo la unión europea ha implementado completamente la regla de viaje a través de la ley mica una leche es que le va a dar igual o sea no tú no le puedes aplicar la regla de viaje al bitcoin es imposible no puede ser no puede ser que vas a decir es que lo llevo aquí en el ledger o lo tengo en un exchange y me conecto desde otro país y que hago pago allí o qué qué pasa no entonces bueno de momento dice en este sentido la única jurisdicción que ha logrado sortear dificultades e integrar por completo la regla de viaje es la unión europea una vez una cosa es que hayan aprobado un reglamento vale y otra cosa es que no se puede cualquiera saltar a la torera la regla de viaje sea tremendo pero bueno estos son más tonterías más estupidez que haces y pues finalmente cupón que va a meter el que hay de hace los que no lo tuviese hecho hace muchísimo tiempo nunca me he tenido ninguna pega por hacer que y otra cosa es que utilice cupón de una forma de otra pero no sé no me parece mal que hagan hacer eso no me ha parecido nunca mal creo que una persona que está trabajando en un exchange o haciendo cualquier tipo de operación debe estar identificada porque si no luego mañana nos nos estapan y no sabemos ni siquiera a quién a quién acudir o a quién denunciar no entonces bueno creo que esto es básico es algo que tienen que tener todos los change ya está en eso de ahí a que le pasen la información a tu país a no sé qué no sé cuánto va un mundo completamente distinto bien he dicho esto qué pasa con bitcoin bitcoin pues parecía que quería volver a retomar la senda de los 3470 más o menos esta línea que tenemos aquí verde máximo relativo anterior no termina de hacerlo está aquí cosiendo sube bajo subo bajo por ella vamos a ver si no pierde el mínimo anterior que bueno en el momento en principio vamos a ampliar esto porque si no no hay que ganas tengo de coger mi ordenada que me queda poco perdiendo estos mínimos aquí no podemos pensar en los siguientes aunque ya se desviese partidario bajar al menos a los rein ya veremos a ver si bitcoin quiere hacerlo o no quiere hacerlo no lo sé pero creo que lo sano si sería que lo hiciese en principio vemos en día como así me quiere que me quiere mi máquina mi conexión y todo en el día de en lo que vemos en diario es una vela que está abrazando a la del día anterior vale con menos volumen de momento pero ahora va a terminar aproximadamente con igual o mayor volumen y si la abraza por posible ya estamos bajando en zona de 29 aquí creo que la primera que hay que solventar que es este mínimo visual y junto a este máximo al cierre que estamos en esta zona a partir de ahí veremos pero yo sigo pensando lo que sigo no me ha variado vale la opinión decir tenemos que venir a apoyarnos a la zona de 28 728 más o menos creo que sea lo ideal para intentar hacer un punto después ahora bien si luego de ese no se produce y venimos a la línea de tendencia y no podemos con ella pues se produce momento bueno pero como hemos visto las noticias que están apareciendo estos días son noticias que nos soportan en principio por encima de los 19.627 con bastante facilidad y yo creo que incluso por encima de los 21.335 que ya sabéis que es mi zona favorita es mi punto favorito vale hay que llegar en caso de una caída posterior aunque todo eso va a depender de que del máximo que hagamos ahora si no podemos si hacemos aquí un doble de hecho y no ha parado aunque la figura no es la que estamos dibujando pero bueno por todo todo se puede puede pasar bueno sería bastante feo sea bastante feo porque la caída pues eso sería la zona de 20 20 pero si lo logramos siguiendo alza que de momento yo creo que sí en esta zona de tp2 23 debe ser la que asaltemos bueno me habéis hecho unas peticiones que se me olvidaron hacer sobre bnb y sobre estela que lleva una buena una buena marcha así que vamos a verlas que ha pasado que se ha ido a los 10 centavos en una zona que debería de hacer estela debería hacer una banderita con zona de soporte en los 0 93 aproximadamente vamos a tirar la que la línea de este máximo 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 lo perdemos retestamos y nos fuimos un poquito palencia no todo por saco bueno ahora subimos lo lógico sería bandera más o menos con apoyo en esta zona tonteo para intentar ir alza el siguiente objetivo bastante claro tenemos 21 en la zona de los 11 4 y otra aquí en la zona de los 13 es una pasta es una pasta vale vamos a ver si es capaz de hacerlo bien que salga de alza porque bueno y bm está con estelar hay muchas redes dinerarias funcionando en estela hace años asia pacífico bueno no sé exactamente en qué punto es tampoco que hace tipo que no las min o no las investigó pero si ripple sale de beneficiar de todo este movimiento estela está aquí para salir eso tenerlo claro de sus primos hermanos y aunque cada uno tenga bueno por sus diferencias entre ellos es la base es la misma y qué más teníamos por aquí para ver bnb bnb trabajar contra el twitter que sigue sufriendo van a tocar yo más o menos en la zona de soporte en la zona de todo es immediate esta zona por el pen y más arriba de esa zona y super tenemos aquí no es tanto ccusado como la duda me interesado ni ven en ésta bien desde tiempo vamos a llevando lo para acá, vamos a reducirlo un pelín de arriba y un pelín de abajo y pues ahí tenemos más o menos esa zona, ¿vale? ¿Qué debe de pasar ahora? Pues que esta zona funciona como soporte, la zona de los 200, 3,5 220, 220, ¿vale? Vamos a dejarlo cerrar un punto, que tengo 217 aquí le vamos a dejar un 220, que me parece un número redondo bastante bonito ¿Por qué? Porque además hay una cifra psicológica si perdemos los 220, pues nos iremos a la zona de 200 y eso, pues no pasa nada, pero la zona de 185 ya vamos a ver, aquí, ¿vale? 185 me marca, pero bueno, ¿por qué? Porque tenemos este pico que hay aquí y este otro pico que tenemos aquí más antiguo esa zona, perderla, nos llevaría a zonas de 128 120, ¿vale? Entonces, de momento no me digas, quiero tú estarías ahora en un BB yo voy a ser muy interesante, yo tengo un BB uno, no lo he vendido no tengo comprado más barato de lo que está de lo que está ahora los BB que tenía, los invertí hace tiempo en un proyecto que, no sé si saldrá o no saldrá así que, ahí está ahí lo tengo que sale, un cojono que no, ¿verdad? entonces tenemos el BB y que tira algo yo, no me cabe la duda a no ser que le haga muchísimo más daño a a CZ que BB un cuarto pues va a tirar alza y nos podemos vender más caro pero hay que tener paciencia pero sí que es cierto que si perdemos la zona de 180 mmm se puede poner bastante feo, ¿vale? a lo mejor es el momento del blog de comprarlo más abajo, más baratos quién sabe, ¿no? en fin hoy, ¿qué han hecho las altcoins? pues ahí lo tenemos en el lado negativo perder evidentemente por eso es el lado negativo One Earth, NACA, IOD son las peores más del 10% entre el 10% y el 5% vemos que hay un huevo hay un montón le están suscribiendo otro pepinazo por ejemplo la SIS aquí un 7,30 pues bueno dices no lo veo muy grande en el dibujo ya, ya pero es que es un 7% ¿vale? A, B, G, M, T High por cierto ayer me preguntasteis dónde comprar ese valor que vimos en el vídeo de ayer que si no lo habéis visto ir a verlo al vídeo de ayer que se ha revalorizado ese porcentaje tan brutal que es como comprar quinto monedas pero en la bolsa pues bueno podéis ir a cualquier eToro cualquier plataforma un XTB cualquier plataforma que tenga valores de los mercados americanos estadounidenses perdón disculpadme podréis podréis hacerlo así que sin ninguna pega entonces bueno tenemos bastantes pérdidas en las altcoins y por la parte positiva que es más bien pequeñita tenemos bueno Bit2Me que de repente pega un rebote de 30% pero bueno no voy a decir nada Badger Dread 467 Polis ya un 387 y Okaté un 365 bibereta aquí lo tenemos también con un 324 pero ya está se acabó a partir de aquí Stellar Stars y ya está nada más que decir porque el resto está un poquito la cosa un poquito fea se retrocede un poquito pues ya retroceden un muchito y si Bitcoin tiene que retroceder un muchito cuando le venga un retroceso imaginaros la leche que se van a pegar las altcoins por eso digo que no tengo altcoins y si alguien me diría oye tú te saldrías a la de las altcoins yo le digo ya me he salido hace tiempo de las altcoins oye y si Stellar por ejemplo ha hecho un movimiento maravilloso tú te saldrías yo me habría salido de las altcoins yo me saldría por supuesto por supuesto me saldría porque llega un punto de desgaste y Stellar es muy tenencial fijaros lo que hace cada vez que llega arriba castañazo cada vez que llega arriba castañazo sigamos RSI bueno si llega arriba castañazo porque aquí estaba castañazo continuo vale ya llega arriba castañazo seguimos llega arriba castañazo llega arriba castañazo llega arriba castañazo llega arriba llega arriba castañazo entonces señores en el culo tengo flores es decir si ya tienes una operación ganadora que ha estado bien ahora decir no no es que lo que quiero es entrar pues joder habrá que esperar un retroceso no digo yo es que se me escapa fomo pues fomo que no te active el fomo vale no se compra cuando estamos así vale así que poco más que añadir vamos a ver cómo está bitcoin en el periodo de tiempo perdido perdido de la mano y es bajando unos 60% no es nada vale nada de otro mundo así que bueno yo sigo pensando lo mismo de momento estamos haciendo una banderita no es nada especial lo que estamos haciendo simplemente estamos ganando tiempo pero mañana jueves no pasado viernes tenemos un día muy importante porque hay cierres de contratos de opciones y futuros y bueno pues vamos a ver qué pasa lo dicho si estamos el viernes a las torno a las 6 de la mañana hora española entre las 6 y las 8 vale por debajo de 30.000 podemos bajar más eso es lo que hay me gustaría lo que yo esperaría y si estamos por encima pues podemos meter ya un terminazo interesante vale así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao chao